Toda la vida por tanto tomar de pasta Toda la vida por tanto tomar de pasta Toda la vida por tanto tomar de pasta Guancabelica, señor perfecto A ti, a cuento y que yo haga mucho cari Guancabelica, señor perfecto A ti, a cuento y que yo haga mucho cari Puchita, navajan, este amigo yo Y una pagoa guayán, cuento y que yo haga mucho cari Puchita, navajan, este amigo yo Y una pagoa guayán, cuento y que yo haga mucho cari Sin llorar, señor Alfredo Gonzalo Cárdenas Toda la vida por Guancabelica Agua, 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 agua Cuida el mamayay, cuida el mamayay Cuida el mamayay Amay ya la pagoa guayán, cuida el mamayay Amay ya la pagoa guayán, cuida el mamayay Cuida el mamayay, cuida el mamayay A bailar, a bailar, señor Huberto Valenzuela y su esposa Herminia Rodríguez, mis queridos padrinos. A bailar, señor Huberto Valenzuela y su esposa Herminia Rodríguez, mis queridos padrinos. A bailar, señor Huberto Valenzuela y su esposa Herminia Rodríguez, mis queridos padrinos. A bailar, señor Huberto Valenzuela y su esposa Herminia Rodríguez, mis queridos padrinos. ¡Vamos! 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 Tiene una calma por estarme, tiene una calma por fiás con él. ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 En una piedra labrada quisiera grabar su nombre En una piedra labrada quisiera grabar su nombre El culo, el mío, las iniciales iguales El culo, el mío, las iniciales iguales ¡Vamos, milquiales Limeñahui y su querida esposa! ¡Los señores regidores de la Municipalidad de Centro Poblado de Chabarma! ¡Vamos, muchachos! Quisiera irme contigo a las orillas de la región Quisiera irme contigo a las orillas de la región Para que me digas, cuya guapichu, manacho Para que me digas, cuya guapichu, manacho Con esta canción saludamos Al joven Javier Lima Benito Siempre trabajando por el desarrollo y el progreso de Centro Poblado de Chabarma Quisiera irme contigo a las orillas de Centro Poblado de Chabarma Ya, chichu, ya guapichu, manacho ¡Con los rosas! ¡Lindos caros caballos! ¡Ven, llévenos, mamá, sí! ¡Den la vida por el arco! ¡Lanzamiento para el Perú y el mundo! ¡Lanzamiento para el Perú y el mundo! ¡Y esto es un gigante cerebro! ¡Puedo ver el arco! ¡Quiero que me ayudes a conquistar el Perú! ¡Sí, señores, señores! ¡Producciones, cabezas! ¡International Filmation Digital! Ofrece filmaciones de todo tipo de eventos, matrimonios, bautizos, 15 años, cumpleayos, promociones, fiestas patronales y sociales Fotos digitales y álbum de fotos con versiones VHS High 8 a DVD con ediciones digitales Venta de DVD, originales de fiestas costumbristas y tradicionales de la costa, sierra y selva del Perú Ubíquenos, Mercado La Heredera Huaycal Giro de jugos y frutas, fila B, puesto número 8 Producciones, cabezas ¡O llámenos a nuestros teléfonos! Noventa y ocho cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cuatro cuarenta y dos O al nueve noventa y seis, seis cincuenta y cuatro, siete setenta y dos Salimos a nivel nacional ¡No! Estamos a su servicio ¡Visítenos! ¡Arriba las palmas! ¡Ahí está, filmaciones, cabezas! La imagen de... ¡El señor de los Pilaros! ¡Adiós!